...al Mundial de Catar. La Argentina viaja hoy a las 6 de la tarde y el dato que se conoció en las últimas horas es que va a haber cerca de mil argentinos en el Estadio Defensores del Chaco. Les reservaron un sector especial en el estadio con entradas a 50 dólares y les piden una doble vacunación para poder ingresar al estadio. ¿Querés ver cómo es el clima dentro de la selección? A ver. Es bueno, es bueno, ¿no? ¿Quién puede meter bailecito? Escucha. El Papu. Ahí lo tenés, mirá. Se anima todo el Papu, ¿eh? En la concentración. Perdón, ¿está bien? ¿Baila bien o no el Papu? Más o menos. Más o menos. Mío Madera. ¿Cómo? Lo hago yo, eso. Tiene razón Ramos. ¿Qué cosa es? Si lo hace Ramos, pasa Ramos. Te agradezco, te agradezco. Lo hace Pablo García. Pero admira a los jugadores de la selección, Pablo. ¿De verdad ustedes bailan en el estilo? Pero eso es bailar, Pablo. Disculpame, no me voy a exponer a esto ahora. Pon el carita de sin importancia. Más tarde en el momento de Instagram, te lo bailo. No, baila bastante bien. Baila bien el Papu, aparte le mete onda. No, le pone onda la onda sin duda. No hay dudas de que le pone onda. Para el equipo y para el grupo, un tipo clave para el grupo. Nadie puso en dudas el tema de la onda. La onda lo es todo y onda mata todo. Obvio, ¿no? Onda mata madera. Algo en clima, somos campeones. Somos campeones. Messi cambió, cambió el chip. Ahora está una persona más normal, más cerca de la gente. Sí, exactamente. Más ídolo, ¿no? Más ídolo. No tan distante, tan marketing. Con siete firmamos, siete puntitos firmamos. ¿Te parece? Sí, sí. Yo creo a los nueve, pero bueno.